hola buenas tardes hola qué tal amigos órdenes muchas gracias mira fíjate que vi un vídeo en internet en instagram para ser exactos y vi que pueden hacer algunos trabajos entonces a mí me queda un poco grande el tubo de la bota entonces quiero ver si ustedes me pueden ayudar con este tema ok aquí bueno aquí le llamamos están muy boconas están muy boconas y el pantalón te queda así como medio y bueno aquí lo que hacemos le abrimos aquí le metemos un cierre y tenemos que hacer así como un pliegue todos para reducir el tubo de la bota si estás de acuerdo pues ahorita sale de aquí el maestro y te checa la medida claro que sí y una vez háblenle por favor háblenle a y yorki yorki necesitamos de tu ayuda la medición de una bota ok se van a reducir caballero vamos a abrir para tomarle la medida pues vean aquí va a ser el encargado de sacar esta medida para el buen amigo y vecino como le checo hasta un lado por favor a ver que esto urge para que le sacamos tú qué onda niño chui nombre es que aquí todos están alerta de lo que pasa afuera aquí todos se enteran de todo es nada más déjenme pasarles ese dato bueno entonces aquí el buen georgie lo está haciendo de esta manera va a abrir esta bota del lado interno para sacar la medida exacta de este buen amigo de este buen cliente de hace muchos años que bueno pues se prestó para contarnos una pequeña historia de su vida y la verdad le agradecemos mucho porque que coopere que sea buena onda acá con los vídeos porque aquí la cosa es que haya comunidad en lo que es la reparadora de calzado el cometa entonces aquí el buen georgie hay que irlo abriendo poco a poco es justamente donde tiene la interacción del tubo se le va haciendo el corte para posteriormente ahí mismo se le va a meter el cierre es importante así ponerle cierre porque si no pues no va a quedar el corte hecho entubado a ver yo recorta una y ahora aviéntate la otra como pueden ver esta es una bota totalmente nueva pero pues las hacen muy boconas así se le llama muy bocona porque es que también si son muy angustos pues ya no te entraría el pie entonces un consejo que le voy a dar a nuestros amigos que hacen botas pues sería buena onda que ya las hicieran con cierre para que los amigos se las puedan poner más fácilmente porque luego le batallan mucho y pues bueno pero si vienen aquí a reparadora de calzado el cometa tenemos la solución a ese pequeño problema no es de ponerle el cierre de esta manera y si tú eres reparador de calzado pues chécale aquí cómo le va a ser el georgie para que vayan vayamos a checar la medida a ver síganme los buenos como decía que el comediante para que vean que no ha habido hasta un lado por favor que vola el exo mandamos a ver vamos hasta afuera con el cliente para checarlo gracias me ayudan por favor bueno pues aquí vean ahí minuciosamente el georgie inclusive aquí el amigo trajo sus jeans con los que se pone esa bota para sacarle la medida exacta eso estuvo buenísimo para que checáramos que todo está cuadrando perfectamente ahí está ver mi georgie y márcale de esa manera con tu bolígrafo atómico de esta menara por supuesto para allá para acá este tactico para acá si los tengo aquí tengo años de vivir acá entonces se los vi y al final se los voy a llevar a ellos porque vi unos videos que están las botas creo que una chica tú ya sabías o tenías idea que se podía hacer ese trabajo o cuando viste el video dijiste yo necesito eso no sabía yo necesitaba eso dije al final si se puede pues mejor no al final o sea pero tú no sabías que no se podía que lo viste en el video exactamente ¿qué dijiste? si dije si dije porque me quedan bien anchotas entonces que de ahí salgo muchas gracias si ya la me dije te permíteme si es demasiado eh si verdad si como se llama como te llamas dile Julián Julián un saludo a la cámara si hola hola Julián pues mira como va a quedar si todo esto es lo que le que sobra entonces haz de cuenta yo voy a sacar la media de de aquí a aquí ajá aproximadamente estoy viendo que son como 8 centímetros ok entonces lo que hago para que queden este cuadradas agarro corto 4 centímetros aquí y 4 centímetros ok para que me de los 8 y de ahí voy desvaneciendo correcto si para que esto más o menos haga esto ok para que quede cuadrado aquí perfecto igual en las dos ok y ya con su cierre este sin problema para que pueda abrir buenísimo sale ok bueno pues ya de mi parte es todo este ya las medidas ya las tenemos y nada más que te den la fecha para cuando te las entregamos perfecto muchísimas gracias ok muchísimas gracias 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 si 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 que queden bien 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 y cuantos siglos tienes dos dos Julián y quien más Julián y Pablo quien es más grande Julián ah si y tu hermano allá en la casa jajaja 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 y tu como te llamas Luis y tu no pensaste así que cuando nazca mi hijo quiero que se llamen ¿no? si fíjate que si soy el quinto de la familia el Luis Roberto soy y mi papá mi abuelo mi abuelo mi tatarabuelo fueron mis robertos le dije ya sabes que mejor no está funcionando algo mejor vámonos ¿no? osea tu le paraste a esa dinastia a esa dirección poco híjale pues a ver que sale ¿no? como te vas Luis Roberto Vargas osea el que se tiene que ser tenía que haber sido Luis Roberto no? así que quería seguir ese camino oye ¿cuál es tu materia favorita del cole? de la escuela ¿qué materia? planear ¿cuál? planear planear ¿y en qué vas? ¿en qué grado vas? en dos ¿dos? ¿kinder dos? sí ¿cuántos años tienes? cinco ah está bien ¡órale! ¿y cómo te portas? eso jajaja bien, 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 bien muy bien ¿no es muy regañón tu papá? ¿o regular? jajaja muy bien amigos ¿te habías pagado algo o...? déjame doscientos ¿está bien? por nada no quiero la dificultad no quiero la dificultad no quiero la dificultad no quiero la dificultad órale pues de mañana a la noche nos vamos a ver porfa correcto gracias bro nos vemos dios Julián bye cuídense bye aquí ya vienes por el encargo ya muchas gracias ¿y cómo me pone esta vuelta? a los de nosotros jajaja ¿qué dices? saluda hola ¿qué tal? ¿cómo han estado? todo bien, muchas gracias muy bien Luis mira ya quedaron aquí las botas ya ya quedaron más más entubaditas justamente las quieres medir para que le eches un vistazo sí, sí, se ve buenísimo qué padres quedaron a ver ya y ya te va ya no sé te va a ver ahí los jeans así ves que se ven así sí, como boludos como boludos entonces ahora ya pues ya que te quedan que te queden padres sí, perfecto a ver ya otra te quitamos eso de ahí déjame mira, mi hijo mira 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 me saltó la renta me fui al cuidado y luego traía 200 se los voy a dejar a de 21 ahí está eh justamente Listo, ahí se ayudó, muy bien, quedan padrísimas, dedito arriba, listo ya están no, si ya quedaron 100% Ya está, ahora sí, que más debo, pues nada más 150, listo ¿Ya tienes el regalo de tu papá para el domingo? Sí, eso, no lo debo nada, eh, nada más amados, espero que sí, ¿no? ¿Tendrás una bolsita que me regales? Claro que sí, porfa Listo, 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 pues muchas gracias, orale, te tengan un buen día, saludos, adiós Hasta luego, que te vayan bien Si hacen trabajos, no milagros, si nos enredes, comenten, compartan, cliquen, adiós